¿Qué pasó, perros? ¿Cómo están? El día de hoy se encuentra en Chachi, como los botes, como esos botes que están en sus cocheras o en sus sueños chachis. Hoy es un jueves rico, rico, así como yo de rico, así papacito. Tenemos un calor exageradamente delicioso, güey. Siento que estoy en la playa en esta Semana Santa, pero no. A mí no me tocó ir. Sí, jodidme. Pero bueno, vamos a empezar este jueves rico. Tenemos el JT MK3 de Pénjamo, que bueno, ya les había mostrado en el video anterior todo el proceso de lo del motor de suspensión delantera. Y ahora lo que trabajamos fue el tema de suspensión trasera, donde bueno, la parte de aquí abajo, se puede decir las loderas, ahí subimos algunas fotos en redes sociales, güey. Donde bueno, toda esta parte de aquí se desarmó, se limpió, se pintó, se le cambió ya el frenado nuevo, discos, valeros, balatas, se pintaron cáliper en rojo, mangueritas nuevas, güey. Esta manguerita de acá y la de abajo del puente, se cambiaron nuevas, nuevas chachis. Los chicos del freno de mano se dejaron los mismos. Ya no tenemos rines, se acuerdan que en el video pasado habíamos hablado de los rines que tenía. Bueno, ya se los llevó una persona, güey. Ya se los llevaron, güey, y ya no tenemos que ponerle. Le vamos a poner unos BBC, BBC, qué pedo, güey. Unos BBC RC, güey. Pero uno no sirve, güey. Son unos BBC RC 324, me parece, güey. Y necesitamos conseguir uno por si alguien tiene un huerfanito, 324, 17, 5 en 100. Por favor, háganos llegar un mensaje a WhatsApp para tener los cuatro chachis, ¿no? Bueno, y el Mustang de Cancún. Hoy tuvimos el privilegio de conocer al dueño, güey. Ya vino el dueño. ¿Se acuerdan que, bueno, le pusimos anteriormente las llantas, güey? Del Jetta clásico de Cancún, que el cual ya se entregó. Pero el día de hoy ya me autorizó unas hermosas BF Goodrich que se ven estúpidamente deliciosas. De hecho, voy a hacer el cambio de la llanta que me falta de una vez. Ay, perra. Me espantó. De una vez hacer el cambio de la llanta, güey. Porque tenemos que lavar los chachis, güey. Ay, güey. Me pongo nerviosa. Con ustedes me pongo nerviosa. Otra vez se trabó. Ya. Bueno. Unas hermosas BF Goodrich. Unas preciosas. Preciosas, hermosas, lindas, deliciosas BF Goodrich. Caras. Este. Me las sueltas. Me las sueltas. Me las sueltas. Me las sueltas. me las sueltas, me las sueltas, me las sueltas me las sueltas suéltame a la hija perra unas preciosas llantas, chachis ay perra me espanto, bueno les echamos nada más poquito, ahí ven ahorita las calibramos Johnny, ayúdame con el ring del Mustang sí, ayúdatelo para allá vamos a primero calibrarlo hijo de su puta madre bueno lo primordial es hacer la calibración unos unos 35 unas 35 libras ¿verdad? ya lo tenemos ah cabrón, ahí ajustado 35.1 tit, 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 tit gracias, esta ya está calibrada entonces ahora esta tiene 27 gracias ya que fuimos a la gasa que nos calibraron las llantas guardamos el equipo guardamos el equipo acomodamos la manguerita lo desconectamos y lo que prosigue es darles una pinche lavada chachi a los rines para que se vean bonitos se vean bien se vea presentable que está estrenando está entregando está entregando ¿qué está pasando? está estrenando llantas mira ah sí es cierto mira güey nomás le limpiamos lo azul así güey mira güey ya viste y así quedan blancas yo decía bueno eso azul qué pedo güey pero mira órale no mames hay que hacer lo mismo a todas pinche Johnny mira mira no mames güey mira BF Goodrich pero bueno ahorita no voy a perder el tiempo en eso voy a lavarlos ya al final les puedo tallar ahí son unos rines nuevos tengo que aceptar nuevos ya te pasa este ya con jabón güey ay cabrón tenemos de regreso al güero vainillo y ve ajajá güero 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 si yo me muero quien te encuera dale vamos con John Lennon ay güey ya nuevos quedan así ya que lo lavemos el carro ya le limpiamos las letras o sea para que se vean así blanquitas mira bueno vamos al al proyecto obviamente ahorita pues no no trae aquí las este las como se llama güey no trae los calipers porque estamos cambiándole las mangueras a que tal no nos llegan pero ay co de puta ven nada más atrás ya se los había puesto ahora sí parece ahora sí ya no tiene llantas de dieta güey solamente que quiero ver o la distancia está prácticamente pasable güey a pesar de que pues obviamente falta ponerle los virlos no está nada más así mira chulada güey es como le hace el si viste la película de Cars güey cuando eras niño ahorita la acabas de ver yo también la vi cuando era niño me encantaba los montacarros que dejaron de hocico abierto a los a los pendejos nefastos de el güey ese de verde se me olvidó el nombre de los güeyes pero ahora sí es un Mustang ¿le podemos dar piso Cirol? ¿le puedo dar piso? ¿a quién? ¿un taquetito? ¿para que no se vaya? ¿a poco sí crees que se vaya güey? pues está un GTI aquí atrás y atrás de la pared no creo que se vaya ¿o sí? ya te entendí taquetito no mames se ve bien bonito güey güey me he tomado unas fotos perdón en caso de se definó mira mira cómo va quedando ¿crees que si les demos con tiner se da mucho pedo? ¿o que se chingue la pues de hecho le pregunté a este güey que me las vendió que si le podía limpiar con tiner pero no vaya a ser edad espérame imagínate te traes hasta lo blanco güey ok sí que sin tiner güey no vaya sí güey no mames pero bueno ahí se ve el Mustang ¿verdad? cómo va quedando bueno de este lado tenemos el Audi A4 que nos había llegado con problemas de cabeza chupapá se va a enojar que lo que le falta solamente son estos tres arneses más bien estos tres cables y estos cables demás y este que todavía tenemos una duda de dónde va yo le dije que esta es la señal de la luz de guantera pero él dice que no güey que es otra cosa güey entonces yo estoy preocupado porque no sé de dónde es ¿verdad Luis? pero ahorita en un ratito más pueden ver cómo encendió prendió bien prendió muy bien ahí va ahí va en proceso y bueno Leo aquí lo que está trabajando es este GTI 35 aniversario está haciendo lo que es el cambio de bujes de horquilla y cambiándole una pieza que salió mala de unos coilovers fighting dulces recuerde que nosotros somos distribuidores de la marca también y que obviamente contamos con garantía en cualquier defecto de fábrica que pueda llegar a tener piezas originales mandadas desde Fight 8 Industries se va a cambiar esa pieza ya se está cambiando nada más se va a estar armando ya está terminando de hecho ya lo están lavando ya quedó y acá tenemos al maestro Cirol que está trabajando esta Mazda acá del buen amigo Irving mira soy su ángel lo que pasa es que mi compa pues va de vacaciones a Iztapa ahí donde todos van y resulta que la troca se le queda aquí yo siento que más bien querías verme ese es el pedo también entonces no encontramos la bomba de alta nueva original porque pues obviamente el tipo de coche y todo el pedo pero afortunadamente aquí en el Oxxo la vendían y conseguimos ahí la otra y ya Cirol aquí se la está cambiando es una usada original pero en buenas condiciones con solamente tres horas de garantía pero aquí con la experiencia de Cirol creemos que va a quedar perfecta para ir y venir a Iztapas y Guatanejos sin problemas que comercialmente al regreso ya le hacemos un swap ya le vamos a meter un motor de un Kingwood y va a jalar bien y va a jalar bien duro pero sí ahí está Cirol miren chinga ay Cirol ojalá si trabajaras diario perro ahí está una lámpara por si ocupas o sea me la regaló me la regaló mi jefa a mí güey no es bien práctica no pues sí sí pues sí todo es práctico aquí herramienta de trabajo muy bien vamos a pasar con el Angel ah este es el ring que les digo necesito uno de esos canas uno de esos y acá bueno en el Boricua cubano en el Boricua en el Boricua aquí Ángel está con problemas la puerta de este lado no sirve la chapa a la verga está bien charol güey sí pues está toda doblada güey hasta cartón ah sí ah cabrón ah fino fino no mames para que no haga ruido oye güey qué buena qué buen jale güey qué buen jale se aventaron ahí bueno el cliente me dijo que quería güey que su coche se viera todos los motores güey entonces decidimos quitarle los lientos para que él decía es que yo cuando baje el vidrio quiero ver que el vidrio como baja y como sube desde afuera nada tenemos un problema con la chapa güey la chapa no sirve y aparte trae arneses que le metieron mucha mano entonces trae muchos problemas eléctricos estamos solucionando esos problemas güey ahorita ya baja y sube el vidrio sin problemas aguas con tu multímetro él quería así güey que se viera el vidrio güey cuando fuera en la calle que el vidrio se viera así porque aquí le quiere pintar cosas mira es un funcionamiento de el Bora ¿verdad? entonces bueno eso es lo que se está dando aquí ya pedimos esta pieza original nada más que nos llegue y ya la la cambiamos ¿verdad? de ahí en fuera otros problemas eléctricos bueno que Ángel está dándole solución solución es lo que nosotros damos solución bueno independientemente de todos los carros aquí que ya les he hablado la semana pasada y que no tiene caso que les voy a hablar de lo mismo tenemos este Jetta MK2 que nos acaba de llegar de nuevo ingreso güey se une a las filas del swap ¿verdad? y este Caribe que está aquí también un Caribe que ya fue medio restaurado güey y lo vamos a a terminar de armar detallar de hecho lo vamos a volver a pintar todo güey porque tiene muchos detalles y lo vamos a dejar fino este güey necesito hablar con el cliente porque no sé qué quiere hacer con él aparte del swap que va a llevar obviamente que es un se promete un swap donde donde este puta madre no quepó bueno si ven allá adelante le pusieron un tablero de Jetta clásico ya trae un tablero de un carro nuevo o sea lo que él intenta es que el coche por dentro sea como un carro nuevo por fuera siga siendo una dos y que traiga un motor de Passat entonces vamos a utilizar un Passat CC para todo este jale ¿me lo abres? no no así está bien no me imagino le puso también un techo panorámico güey déjame decirte que el jale se ve bien hecho del techo se ve bien güey entonces él quiere un carro como viejito moderno viejito moderno pues así es lo que se está trabajando ven fuera lo que les platicé la semana pasada es lo mismo de ahorita ahora acá tenemos este Mercedes que también nos llega con problemas mecánicos que aún no diagnosticamos güey y este bochito este bochito viene güey a el cambio de arnés de motor güey y a tapicería interior se va a cambiar alfombra cielo asientos acuérdense que les dije el video pasado que tenía unos asientos con problemas de anorexia y ya se están solucionando y bueno en el sistema eléctrico como ustedes saben nos gusta hacer las cosas chachis y conseguimos los arneses nuevos originales en caso de que uno de ustedes necesite un arnés de estos para bocho lo pueden conseguir en refaccionaria mario voy a dejar el link de la página para que se puedan meter refaccionaria mario es una refaccionaria donde tiene muchas piezas de calidad para sus proyectos no dudes en contactarlos gracias por el comercial y también tenemos el arnés de cabina nuevo original verdad nuevo original el de la compu todo es porque le vamos a cambiar todo el arnés de motor completo original ¿le vas a prender? a ver güey quiero ver esa no sirve ese güey piensa que soy perro y me chifla güey y ahí voy bien mira la magia chacha lo que se me muere continúa sistema ¿no la han prendido? no oye entonces dale paps ya ahí está a ver apágale vuelve a prender cáncelo que no se vio la gas dale May ¿cómo es nuevo tío? el engine chachi vamos a checar que no exista ningún código de error y después ya podemos sangrar al cliente ahí está bien sin códigos de error igual recomiendo que le des ahorita una vuelta por donde se fueron y se regresaron te des una vuelta así no 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 mames aquí nada más y ya regresas para checar que todo esté en orden y ya necesitas sacar los carros que están atrás bebe para que pueda pueda esta chulada ahorita se la pones güey ahí está entonces le das la vuelta y ahorita ya vamos otra vez a ver qué onda vamos a donde los sueños se hacen realidad señoras y señores acá pues bueno vemos a muñeco que está trabajando en el bocho en el bochornoso ya tiene bastante trabajado ¿qué nos falta muñe? te sirve así en torres o ya te sirve que esté abajo en el piso pues yo creo mañana le voy a echar el primer George a toda la carrocería sí porque ya me falta el cofre ah entonces mañana entonces mañana le hago lo de los ya que le porque le iba a poner los ordenes de Porsche pero mejor me espero ¿no? a que lo emprime ah está bien bueno pero ahí va el bochornoso seguimos también acá tenemos el Zamora que también estamos en el mismo proceso algunas piezas del bocho de acá ya están en primer el cabrio y este pues bueno siguen en proceso hasta que no se van avanzando y la diferencia que van a ver ya con el avance es que ya van a estar en primer pues no van a estar así pero básicamente es lo que se hace y bueno perro si tú estás interesado en saber toda la información de un vehículo te recomiendo Car Vertical Car Vertical es una página de internet donde tú puedes encontrar toda la información de dicho coche ¿qué tienes que hacer? obviamente lo que es poner el BIN del coche y te va a salir toda la información sobre ese vehículo desde que se compró cuánto kilometraje tiene si el coche tiene algún siniestro si el coche fue policía si el coche fue transporte público si el coche presenta alguna deuda con algún financiamiento cualquier detalle que tenga ese vehículo tú lo puedes checar en Car Vertical nos metemos a la página obviamente ponemos el número de serie y encontramos que es un Audi Apsico que nos dice que tiene una situación financiera y jurídica perfectamente bien tiene tiene una problemática con el con el kilometraje si nosotros le presionamos aquí donde está el kilometraje nos dice este vehículo podría tener un kilometraje falso entonces eso es bueno porque sabes la realidad del vehículo no hay ninguna mentira dice que el último kilometraje conocido fue de 39.940 kilómetros nos vamos a las fotos del coche y bueno vemos unas fotos donde el coche se ve bien cómo estaba el coche y cómo quedó después de un siniestro que tuvo o sea que el coche fue siniestrado trae un golpe en el frente bastante fuerte pero al parecer a lo que yo alcanzo a notar puede ser rescatable y pues a lo mejor el costo del vehículo te conviene para poderlo reparar y ya sea que te lo quedes o lo vendas dice que no se encontró ningún registro de que el vehículo fuera robado entonces todo eso está bastante chachi y todo lo puedes encontrar en CarVertical ya sabes que tienes un código de descuento poniendo SAUDER SWAPS ese es nuestro código promocional perros entonces ya saben CarVertical tu mejor opción no me despido los dejo con unos comerciales chachis de parte de Castor y regresamos ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Regresamos de los comerciales chachis Pues ya al Mustran al último Le limpiamos las letras Le limpiamos lo azulito Y acá un Blancas La neta está muy perro Mi papá sería feliz en ese puto carro ¿Sí o no ganas? Sí Mientras tanto pues es Leo Ya lleva dos días ahí Ya va acabando Además probarlo Que no haga ningún tipo de ruido Y ya se puede ir a la gaver Y bueno acá Luis Va a encender el motor del Audi Si es que enciende ¿verdad? Ajá Como nuevo Y obviamente checando los diagramas Nos dimos cuenta que este Cable lo trae de más No viene original Estoy seguro que el pin original O más bien el arnés original Es de cinco pines Pero un cable no trae nada Y los otros cuatro Son los chingones Porque en el arnés original Ya le estuvimos pelando Y no llega un Me iba a agarrar aquí No llega un quinto cable Entonces prácticamente lo que Luis ya va a hacer Soldado así Termofit Telita chingón acá Y pues el motor Ya nada más tenerlo trabajando Para poder borrar errores Y seguir checando Y armar Para ya empezar a probar Entonces ahí vamos Con esa belleza Acá lo que vamos a hacer es Vamos a tener que hacer movimientos Siro La Kadi hay que meterse la Lenfer allá Se la metemos Se la metemos Y la Kadi también Entonces ¿Tú de qué te ríes? Bueno Ya te la vamos a meter Lenfer Y la Kadi también Bueno nos llega también El Konga Car El Kongita Este precioso Golf MK3 Chachi como los botes Viene a cambio de ruedas Cambio de rines Yo creo que este carro Tiene más zapatos que su esposa La neta Mira nada más Unos BB SLM Hechos tres piezas De 10 pulgadas atrás Y como de 9 y medio adelante O 9 adelante Van a quedar perros Doraditos El Konga siempre ha sido Fan del color dorado Güey Con el mezcla Con el amarillo Se ve muy bien Y ya pues nada más A ver qué Qué pedo Qué pedo Entonces este Sacas el Sureño Y te la metemos O qué pedo Entonces voy a sacar el No desarmes Luis Que vamos a mover el carro Vamos a sacar la Kadi Güey Ay Tiene un suelo Bastante rico Güey Que precioso A3 Chula Y bueno Vamos a Meter la La Kadi Bomba Acá En el área de tallado Señores No se amontonen Güey Ayúdenme Voy a No pues esta funciona Güey ¿Esta funciona Güey? Sí Claro Mira Ay güey Dos bombazos Nomás se le dice la mamada Jimena ¿V200 V200 ¿V200 El índio Ahí está Está bien fría Cuando están frías Todo carburador Pero bueno, ¿qué se va a hacer ahora aquí? El Enfer le va a hacer Un tratamiento de pulido Para dejarla como nueva Vamos a quitar rines Lavar partes bajas Limpiar interiores Limpiar interiores Igual las cosas que trae atrás Hay que bajarse Son las únicas cosas que quedaron Es el motor, lavarse Lavarlo más chachi Y al final le pongo sus limpiadores El emblema de aquí no se lo puedo poner Porque si no el cliente no le va a poder abrir el cofre La idea es que se lo abra de aquí O si él quiere Pues quita el emblema Lo abre, lo cierra y le pone el emblema Como él quiera Pero ahí está Cay Toluca Chachi Chachi Todavía tenemos por ahí Algunas playerucas Para la raza Me sobraron algunas del evento Por si alguien quiere Alguien quiere unas Tengo Creo que me quedan Algunas de niño Unas de dama Y de adulto Pocas tallas Tallas son chica y grande Creo nada más lo que hay Entonces Por si Alguien les interesa Por favor Perros Echen la mano Chachi Y Pues al rato nos vemos Ya saben A las 10 de la noche Nos vemos en Este jueves Sin Emiliano Blocks Y pues ya saben Donde encontrarme Perros Sardoswaps.com Página web oficial Sardoswaps en Instagram Sardoswaps en TikTok Sardoswaps en Facebook Y lo más importante Perros Sardoswaps En tu chichino En tu corazón Entonces Nos despedimos de ustedes Muchas gracias Por seguir viendo los videos No olvides suscribirte Darle A la campanita Ahí para que Te lleguen Notificaciones Cuando subimos algo A las redes sociales Y pues Gracias a toda la gente Que nos ha estado Apoyando día a día A que esto crezca Un poco más De verdad Muchas gracias Muy agradecido Con todos ustedes Y pues Nos vemos En la próxima perros Los amo mucho Bye